Muy buenos días compañeros colegistas, mi nombre es Yubre Ibera Alexis Bermue Maldonado, mi color es el negro y mi número es el 4. Este año vengo con muchas propuestas diferentes, este año no solo voy a hacer propuestas, este año pienso mejorar la calidad de nuestro colegio integrado Juana Atalaya. ¿Cuál es el plan mío? Que al terminar el año 2024 el colegio sea uno de los mejores. ¿Cómo quiero empezar mi plan y cómo lo quiero decir? Vamos a empezar. Los actos culturales que se hacen en el colegio muy pocas veces nos invitan a los otros colegios, entonces el plan mío de este año es invitar a las demás sedes a participar en todo lo que se haga aquí en la sede central. Por ejemplo, bailes culturales, dibujos, artistas, para demostrar toda la cultura que tiene nuestro integrado Juan Atalaya, para demostrar que todos los estudiantes juntos somos más. Una de mis propuestas es lograr mejorar la calidad de los salones. ¿Cómo va a ser esto? Con lo que se recolecta de los Jin Days, todos esos fondos irán para ayudar a restablecer los salones, por ejemplo, los ventiladores o el color del salón. La ayuda de reparación de los baños, ayudar a mejorar los baños, ayudar a mejorar varios sectores del colegio. Muchas veces la libertad de expresión no es muy apreciada en el colegio. No es muy apreciada en el colegio. ¿Qué quiero decir con esto? Para mejorar nuestro colegio tenemos que mejorar nosotros también. Nosotros mismos como estudiantes tenemos que ayudar a mejorar en muchos aspectos. Tenemos que cuidar la institución de nosotros, ya que es nuestro segundo hogar y nuestra segunda casa. Pues si queremos mejorar y queremos hacer que la institución educativa Juan Atalaya se convierta una de las mejores este año 2024, tenemos que ser nosotros los mismos estudiantes a colaborar. ¿Cuál es la intención mía? Dejarle un buen regalo a las siguientes generaciones que se aproximan, que la promoción 2025 y las siguientes promociones que vienen. No es solo prometer y prometer. No voy a este año a prometer cosas que no se van a poder cumplir. Pero lo que les quiero decir es que es votar por mentalidad y no por soborno. Todos somos mejores, cada quien es mejor a su manera. Por eso mi lema es, no importa que tan difícil sea el camino, siempre habrá una salida. Porque no hay que rendirse a ninguna dificultad de la vida. Siempre hay que seguir adelante y darlo todo hasta llegar al final, hasta llegar al éxito. Porque todos nosotros somos los mejores a nuestra manera. Gracias. Y recuerden, mi nombre es Juvre Iber Alexis Bermude de Maldonado. Mi color es el negro y mi mascota es chimuelo. Gracias.